Alerta en el Deportivo Cali, hay interés de John Basquets desde el fútbol inglés Deportivo Cali, reservó lo mejor de su plantilla para enfrentar a la América en el Clásico Deportivo Cali, previa a convocados y posible formación ante la América Esto y mucho más en las Deportali News Bueno gente, comienza la noticia, alerta del Deportivo Cali Hay interés por John Basquets desde el fútbol inglés Uno de los jugadores más importantes del Deportivo Cali y de mejor ambiente en el fútbol colombiano Sería pretendido en el jugador de John Basquets Importante pieza para Alfredo Ares en el andamiaje del Deportivo Cali Suma 10 partidos en la present temporada de la Liga Betplay 2021 Con en su carrera 2 como titular Solo ha perdido un encuentro por lesión en el de la Pasadona ante Once Caldas Basquets ya sumó un gol en el cual hizo el pasado 8 de febrero Entre su equipo 1-0 ante Patriota en condición de instantes Razones que lo oponen como uno de los candidatos a dejar rápidamente la institución Vallecocana a mitad de año Pues lo último que se conoció es que las directivas del Deportivo Cali Llegaron a un acercamiento proveniente del Fútbol Inglés Se desconoce la categoría del equipo y por lo mismo el nombre Por eso es algo que nos sorprende por la calidad y el buen momento del atacante colombiano 27 años de edad Y pues ya lo saben gente John Basquets va a ser traspaso al Fútbol Inglés Yo pues haciéndolo así diría que por ahí tercera división si va para el Fútbol Inglés O tercera división de pronto uno de segunda Pero yo lo pondría viendo en tercera división de la Liga Inglesa Porque en qué cual ritmo en inglés En qué cual ritmo Ya veremos si se hace verdad o no Si John Basquets se va a meter de año Si al fin de año hay que esperar a ver Cómo transcurre un día Yo le seguiré estando noticias sobre John Basquets Así que vamos con la siguiente noticia Deportivo Jalea reservó lo mejor de su plantilla para enfrentar a la América En el clasico El equipo de su Jalea lo defenderá al liderato de la Liga Pet Play Deportivo Jalea está listo para recibir a América en una edición más del Clasico Yicacuano Que en esta ocasión corresponde al fechazo de la Liga Pet Play de Mayón El partido se disputa este juez 11 de marzo a las 8 de la noche Por transmisión de WinSport más en el estadio de Palma Seca Porque seguro ganan el estadio de la América Por temas de iluminación se tendrían que recorrer el partido a las 2 o 3 de la tarde Vamos a empezar a las 3 de la tarde Así que es un jugador clásico a las 8 de la noche que vuelve a las 2 o 3 de la tarde Entonces por eso que hay con Palma Seca Para el encuentro que habrá una nueva jornada del campeonato local Uruguay Alfredo Vare Director técnico de Zucarero reservó lo mejor de su nómina También dice Deportivo Cali Alfredo Vare Deber a sus claves para enfrentar a la América en el Clásico Aquí pues una información De un portero Guillermo de Amores Reaparecerá en el Pórtico de Cali Después de cumplir la ficha de estancia Y su presión tras haber expulsado en el partido independiente de Santa Fe De igual manera el lateral derecho con Camillón 1 También volvió con un convocante después de recuperarse una lesión Que sacó las canchas desde el 2 de febrero Además de las novedades mencionadas Aries también puede contar con Jorge Arias, Hernán Menos y Darwin Andrade Johan Valencia, Carlos Robles, John Vázquez Ángelo Rodríguez y Marco Pérez Quienes se han destacado como sus principales cartas en el campeonato El Deportivo Cali tratará de conservar el primer lugar de Liga Betplay de Mayor 2021 Actualmente en el cuadro de su carrero cuenta con 23 puntos Tras 6 víctores y 5 empa Lo mejor de lo mejor trae el Cali para enfrentar a la América Man, ya se palpita el Clásico Deportivo Cali Previa, convocados, posible formación ante América Deportivo Cali enfrenta a América buscando seguir en la cima de la tabla El encuentro correspondiente a la fecha de la Liga Betplay de 2021 Se disputará en el estadio del cuadro verde y blanco El Weston, además a partir de las 8 p.m. Esas últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo Con Deportivo Cali como local Se dieron 4 de fútbol verde y blanco Y una escarlata del conjunto Que ahora dirige al feo Y se tiene 3 víctores contra el corte Incluso él ya ganó el Clásico con el Uruguayo al mando El visitante está no bueno Bajo la tabla de posiciones Con 8 unidades menos que el Deportivo Cali Para este partido Respecto al anterior Volverán a contar con Guillermo Amores Juan Camilo Boulos Y John Baster Y aquí podemos ver Pues nos dicen En definitiva los convocados De Deportivo Cali Al Clásico Arquero pues Guillermo Amores Humberto Acededo Defensas tenemos Menose, Jorge Arias Eduard Caiseo Angulo Harold Gómez Y Darwin Andrade En medio campistas Tenemos Ander Balanta Andrés Colorado Johan Valencia Carlos Robles Andrés Arroyo Joaquín Velasco Daniel Luna Y Jason Toroza Y delanteros pues Joan Vázquez Angelo Y Marco Pérez Serían los posibles jugadores Los todos jugadores que tienes Para armar el equipo En el equipo Pues el equipo podría así formar Guillermo de Amores Juan Camilo Angulo Hernando Menose Jorge Arias Darwin Andrade Johan Valencia Andrés Colorado Carlos Robles Andrés Arroyo Y John Vázquez Y Marco Pérez A poder ser la posible formación Que podría tener El Cali Para Pues salir Al saltar Igual el clásico Posiblemente ganarlo Porque de ganarlo El Cali Pues ya estaría más cerca De la clasificación Y perjudicaría A la América Lo dejaría en una situación Muy crítica Para clasificar Entre los ocho Pero si la América gana El Cali Podría perder El liderato Y podría irse Y la América Podría estar entrando Entre los ocho Y eso se complicaría Para el Cali Para clasificar Porque estamos a puertas También Del partido Contra La ida de la Copa Se va contra el Tolima Así que pues Hay que ganar este clásico Porque después ya vendrá Ese partido Y hay que estar bien En todos los torneos Así que pues Gente Eso fueron todas las noticias Del día de hoy No olvides Como siempre Regalame Like, comentario Suscríbete Dale al botón De la campanita Para que tú te notifique Cuando estoy subiendo Un nuevo video Y mis redes sociales Acá abajo en la parte De la descripción Y pues Agradecerle a todos Los nuevos que se han suscrito He visto muchas suscripciones En estos últimos días Gracias por estar apoyando Este contenido Sigan apoyando más Este contenido Que yo más traigo videos Y que pues Gente Sin nada más que decir Yo me despido Y nos veremos En una próxima ocasión Adiós ¡Gracias!